Y no voy a hacerlo Ok, iniciamos en el Estadio Azteca Un Steve y un Sora Va a estar muy interesante este match Este match va a ser un poco somnifera la verdad ¿Por qué somnifera? ¿Por qué somnifera? Que van a ser que te duermas porque es un Steve Y es un Sora Ninguno quiere acercarse al otro Vamos a ver Vamos a ver Ojalá y no Pero Vamos a ver Yo tengo un friend que va a ser buen match Por el playstyle de los jugadores Uy que bien El mejor NeuServi de Es un Sora De los seres que tiene El Fairaga, el Tundraga o el Mizar El carrito El carrito Bien, está jugando muy bien Otro carrito, le hace el Tundraga El mejor de los tres Tundraga Pues le echa Defensión hace algo fuerte Bien, este es un 86 Cuidado Y que muy bien, el pack de tesora Max Es libre No pienso que va a tener al comienzo para cambiar de mono A lo mejor cree que le vaya a ir también No Quien sabe La verdad desconozco mucho Los matches de Sora contra otro personaje Ok, muy bien Daños, daños, 41 Que bien El limón está El limón está Todos los DLC Ok Le está funcionando eso Eso a Pandas Está haciendo daño Muy bien El carrito Ok, está farmeando un poco Es difícil Uy Ya me está tomando Toda la nada que puede Ya que Empecé en ella abarca Demasiado Uy Te está retando demasiado Ya me llegó el internet No me acuerdo de hacer el rack ¿Me llegó el internet? Sí Vierno Ok, eso está parejo la verdad Está parejísimo Está muy raro Nunca había visto un match De un Sora Contra un Steve Contra un Donut Se le dicen aquí Ok, la lava Uy, pero muy raro Ok, le quitó el corrito Se lo pasó por los huevos Uy, le terminó Pegando Va a farmear poquito Y con el carrito le roba El stock Tiene ventaja todavía a Sora Pero vamos a ver Le hace el Free Saga Firaga Ahorita tiene activo el Firaga Uy, uy Qué buena Qué buena conversión Y no lo pudo pescar Y se lleva el primer match Panda Se percibó mucho Se percibó mucho La verdad, Max Lo que es muy rápida Es que la verdad No sé por qué nada Sigue equivocando No, no, no Simplemente uno tiene que ganar Y otro tiene que perder Está muy parejo Mejor es porque Panda Es un campero Y se tantea que Camperos le cambian Para los huevos Que siempre le estés llegando La misma medicina, ¿no? Sí Ok Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver A lo mejor A lo mejor Hoy no sabemos Si sí conoce El macho Max con Cloud ¿Quién sabe? Pero yo creo que está raro Muy bien Uy, le hizo el Future Pero este No se puede guimpear Uy, qué bien Se va Qué bueno Está jugando muy bien Muy bien Muy bien Muy bien 17 Antes quita de 19, ¿no? El... El cross-flash del Cloud Ah, la verdad No sé por qué La verdad La verdad Que se va a hacer muy fuerte Ese de la gente Es el mejor del juego Mejor Qué bien Le está haciendo daño 41 Y aparte tiene una stock de ventaja No se deja Se me limit Uy No, no lo va a poder matar No lo puedes No lo puedes No lo puedes No lo puedes Es imposible Es matarlo Ok, muy bien Recovery de parte de... De Max Tiene ventaja 121 Ok, que way downer La conversión a Bunker Qué bien Se le metió el Spargo Sí Sí, pues ya se lleva la... Stock Panda A 2-2 Pero con 81 De ventaja Vamos a ver la conversión de Panda Muy bien Haciendo daño Le está haciendo el Firaga No lo he prestigado Como yo pensé Le haría que le castigaran Por el nivel de Panda Ok, está cargando el Limit Uy, le hizo el Spot Doge Porque ya se esperaba el... El Bunker Ok, off smash Para quitárselo encima Muy bueno Cuidado, ojito 51-117 Ok, no se va Pero se lo quita encima Daño es daño A esperar a que regrese... Zora Porque siempre va a regresar Le hace daño Buena conversión Conversión Vamos a ver cómo lo mata Max Quita el Stock Con un Dash Attack Y carga un poco el Limit Le hizo Parry Muy bien El Thunder Ok, offing 13 de daño Poco a poquito se lo quiere llevar Max Esta jugada está haciendo muy buen juego neutral Ok, vamos a ver Regresó O que bien O que bien Que buena Que buena Que buena de parte de... De Max De Riku Esperando pacientemente Ya esperaba el Cross Slash El Panda Así que lo está casando con el Ogby Muy buena Uy, cuidadito Que bien está cuando Max, eh Demasiado Graf Macheo Hasta acá escucho Ya sujeto los audífonos Ok, buena conversión Quítale el Stock Panda Quítale el Stock Panda Quítale el Stock Panda Es notable, eh Si Puede limpiarlo la verdad Está muy aceptable Está parejo Ahí vamos Cuidadito Ya me han perdido el Stock Si Uy Backthrow Ni si tiene Knockback Que buen Recovery De parte de... De... Riku Ya tiene que quitar el Stock Lo está presionando demasiado Zora A ver A ver, a ver Va a intentar rescatarlo ¿No? ¿Quién regresó? Y tú podría haber hecho Max ahí Para realizar su... Sí Eh... El proyecto que tiene Y... 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 Muy buena de parte... De parte... Que no le metí con el Stock Pago, eh Es que está en el Cover y ya lo había hecho como dos veces Entonces Panda ya sabe que te iba a... Tenía que regresar así ¿No? No Sí Y... Pues la hace presión con el... Con el Thunder Y... Lo obligó a que hiciera otra vez eso Pero ya Panda ya está preparado Sí La experiencia Sí Pues es que se trata de... También los juegos de pelea se trata de condicionar pues de... De que... De hacer al rival que haga lo que tú quieras Para tú resultar ganador pues Preparándote pues Pero siento que no estuvo muy fácil Nomás le hizo a Steve Cuando hizo el otro Sí Siento que yo la había llevado a su casa para... Que lo que... Pero pues era para ganar Ajá Importante Está con Steve Y eso que no le fue... Nada mal con Cloud Ya le hizo ser demasiado teresa Para... Y no... Porque si hubo pasta como debería Pues la pelea pasada no estuvo tan Somnífera Bueno no estuvo Somnífera Bueno no estuvo Somnífera Vamos a esperar la verdad Si no hay persona que es Ahí le pasa si... Cursing Está muy bueno Muy bien A ver cuando vemos a Pum Y... Estar los torneos Que hay un Mike Perl Ok... 1770 Uy que bien le... Le... Le leyó Le le ahí para que pueda... Toca su Ok 1779 Eso está un 15 bien eh Es algo muy caliente Muy parejo como la... La pasada Muy parejo como la... Y nada Bien 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 Unos Y el otro... Un salter Un salter Un salter Uy... Cuidadito, cuidadito Está formando Steve Y... Lo mató con el... Lo atropelló literal ¿Qué tal? Félix o parry Vamos a la destrucción ¿Qué? Bien Está parejo Está parejo, la verdad Sí Sí Mena Like this Hay un salter Y no intento ir por él eh Le quise esperar Y es que tenía en Diamante Diamante... El que másSogo tiene Y más Ancient Es que más visible Porque esálido Que más Importante C�� verk qui Para es Va a ser muy interesante Panda con Sora, lo usa muy, pero muy bien. He mirado varios top players que lo usan y no es de mi agrado, pero como lo usa Panda me gusta. La verdad me parece un poquito aburrido, ¿por qué? Pero no te has ido a su buff, ¿no? Y se equivoca, Miss Input. Miss Input. ¿Y que es una Smash? A ver, ¿cómo toma la ventaja Panda? De aquí estoy volando Smashville, el Steve. Pero pues está parejo. Ok, carrazo. Que bueno, se corte de Panda quitándose la presión de Steve. Lo atropello otra vez. Paunter esperando el CNT. Uy, que buenísima. Ok, Spike. Ojito. Ojito con Steve. Carrazo. Ok. Se quedó muy lagueado ese trade. Uy, que buena. Que buena esa. Demasiado. Que buena. Uy, buenísima. Y esto va 2-1. A pesar. Que Steve se quiso ir volando a Smashville. Ok, esto es 2-1. Muy interesante. Y mi compañero Rickiem que decía que iba a estar bien Somnip era la pelea de Steve y Zora. Me callaron. Que bueno que me callaron. Que bueno que le estás metiendo... Lo obligó. Lo obligó a sacar Inkly. Lo obligó a sacar Inkly. 3-2-1. Go. Si quiera con... Los dos intentó cambiar eso. Quedó justo. Por ver ya que está más que está feo para la vista. Vamos a ver. Pero aquí hay 88 de Panda. Demasiado. Ya se va. Uy, que buen macheo. A ver, escucho. No más. No puede ser posible. No, no alcanzó. Esto le puede quitar, eh. No lo juro a meterle. Una pista. Una pista al personaje. Juegarle lo más especial que pueda. Aquilo, están muy emocionados los... La audiencia. El champion es muy seguro. El vaker de Ink. Másiado. Mándalo que me gustaría. Que bien. Oh, se lo... Quiso llevar el carrito. No lo dejó farmear. No lo está dejando farmear Inkly. Ya que tiene muy buen juego de presión. Que buenísima. De parte de... De Donuts. A los que no saben el... El contexto es que... A los que usan Steep. Le dicen Donuts. Porque tenemos aquí un jugador de Mexicali. Que es... 100% Steep. Entonces... Le decimos Donuts. Ok. Que buena presión. Que buena. Que buena. Ojito. Que tiene un montón de cosas bien puercas. Que... Que salen en Twitter a cada rato. Y que funcionan. Entonces la genialidad con la que lo usa Max, ¿no? Sí. Incluso cuando el... Smash MTV se acabe. Le van a seguir sacando cosas de ese mono. Se... Se me hace que... Que este güey si juega Minecraft. Este... Creativo. Muy creativo. Mira. Se va. No, no tienen nada de knockback. Bien. Uy, buenísima. Está jugando demasiado bien. Lo... Correndió. Literal. Ok. Supo dónde iba a caer. Panda quiere quitar el stock ya. Regresó. Ya sabe que iba a regresar con Roll. Por la misma presión. 150. Muy bien. Ok, ya. Vamos a ver cuánto daño le hace antes de que le quite el stock Panda. Ok. 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 20%. Y ya se va. Y eso está parejísimo. Puede ser la última stock para Riku. Vamos a ver si nos llevan al... 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 Al cuarto juego. No, ese es el 4. O sea, se nos llevan al... Al quinto. Uy, uy. Qué ten... Qué tenso le está poniendo el ambiente. Está muy emocionada. La audiencia está muy, pero muy emocionada. La gente que está aquí presente. Vamos a ver. Un poquito. Uy. Falló. Spotosh. Uy. Qué. Todos se esquivaron. Los dos tienen al migate no Goku. Se está farmeando un poco. Haciendo la barrera. Qué bien. Vamos a ver qué saca. Carrito. Muy buenísima. Está jugando. Muy bien. 110 a 51. Vamos a ver cómo se desarrolla. Se nos llevan al juego 5. Y no puede ser. Y esto... Lo llevan al quinto juego. Y esto va... Dos a dos. Se la está arriba de ese Steve. Muy, muy, muy bien. Esto va dos a dos. Se va a poner más tenso de lo normal. Nos vamos otra vez al estadio. Azteca. ¿Sabemos qué persona que se queda panda y se queda con Zora o...? ¿Qué sí? Wifi Trainer. Contra un Steve. Está rarísimo. Esos personajes van a subir en la tier list, ¿no? Jajaja. Ah, sí. La tier list de aquí a Mexicali. Muchas gracias. Uy. Cabrón. A ver cómo se desarrolla. Cómo se desarrolla esta mano. ¿Sabes? Está ahí chilo. Está ahí chilo. Ah, parejo. Va ganando más. Uy. Está ahí chilo la de la Wifi Trainer porque pega por los dos lados. Todos sus ataques pegan por los dos lados. Sí, pego inclinado y también para abajo. Sí. Muy bien. Cuando le pega con el balón le quita la... Le quita un Q. Esto es muy interesante. Más que... Te das cuenta. Salud al Sol. Uy. Qué buen Macheo. Qué buen Macheo. Y ahora lo tiene condicionado. Y quería meter el John que él sí viste. Mira, no. Está muy tenso. El compañero Ricky me está muy tenso. Uf. Lo dejó cargar el Salud al Sol. También el... La inhalada. Y se lo llevó. No lo tiene que dejar que... Esa cuenta también estará bufeada cuando tendrá su... Axel. Sí. Sí se bufea. Se bufea la Wifi Trainer. Ay no. Cuando hace la respiración se bufea. Y cuando tiene cargado el Salud al Sol. Bueno, en el Smash 4. Cuando tenía cargado el Salud al Sol. Hacía 2% de resistencia. Ok. O sea, ya lleva la ventaja... Banda. Pero muy bien. Uy, el carrito pasó por ahí. La está cambiando. Está abusando mucho de su aceite. Ya que cada vez que lo usa... Se vuelve más leso. Sí. Es lo que le fue. La primera vez que me hizo. Está rapidísimo. Muy bien. De parte de Panda. Va a perseguir. Pero que se lleva ahí. Y demasiado. Y no se fue la Wifi Trainer. Y regresó. Ni modo. Esto es muy triste. Ay caray. Vamos a ver si puede con... O sea, Osmín es como en los videos. Con esta... Con esta vida quitar 2. Con esta vida quitar 2. Ah, pero yo quitar más. Muy bien. Otra... 3 Fers. 4 Fers. Muy, pero muy buena conversión de parte de Panda. Muy buen daño. Cuidado. Ojito. Muy bien. Está... Es en serio esto. Está poniendo muy intenso. Y... Muy buena. Muy buena. Buenísima. El riesgo quedó vivo. Ay. Uy no. Ay, cuidado. Uy, está cabrón esto. Está muy tenso. Dios mío. Aunque tiene mucha ventaja el Panda. Pero cuidado con ese Steve. Está loco. Muy buena Wifi Trainer. En honor a su... A su novia. Uy, cuidadito. Cuidadito. Uy, no. Ay, hijo de su madre. Que... Está muy tenso. Carnalón. Uy. Uy. Ay. Uy. Uy. Cuídese del diamante. Uy. Está parejísimo. No puedo creer. Perdón, perdón. Segunda, desfascada. Se va a subir la presión. Ya no quiero hablar. Se va subir la presión, ayudar a mi copa Rike. Dice para mi copa Andre. Se va caer, no se va. No se va. Buenísima de parte de Panda. Muy... Pero... Muy buenas, M., muy buenas... state Seth que nos dieron. Muchas gracias por... por este c...